Nacaba del maldito dinero, pues corrompe a los corazones. Hace poco yo fui millonario, me sobraron los falsos amores. Y aquel que me daba la mano, era para pedirme favores. Y mi fortuna se fue de repente, como el agua consume la arena. Hoy regreso a mi barrio querido, a contar de la vida a su escuela. No es un triunfo nadar en dinero, es tan solo ilusión pasajera. El triunfo en las manos, es sentir un montón de cariño. Un amor que te diga te quiero, y tener centenares de amigos. El triunfo en las manos, no es diamantes ni el oro que brillan. Son amigos que sufren tus penas, y un amor que fortira la vida. Cuántos son los que tienen fortuna, que limosan cuidando el dinero. La riqueza se lleva en el alma, los valores que son verdaderos. El amor, la amistad y el respeto, es un triunfo el que pueda tenerlo. El triunfo en las manos, es sentir un montón de cariño. Un amor que te diga te quiero, y tener centenares de amigos. El triunfo en las manos, no es diamantes ni el oro que brillan. Son amigos que sufren tus penas, y un amor que fortira la vida.